En el estudio de Ana Cain, la verdad que nos da muchísimo gusto Cris, Laura, tener en el estudio a esta joven pintora que tiene ya muchísimos años, a pesar de su corta edad, tiene ya muchísimos años de trayectoria dentro de la plástica. Ahorita vamos a platicar acerca de su trayectoria con maestros como Jimena Sumercazó, que también toda una trayectoria en nuestro país dentro de la plástica. Jorge Elizondo, has participado en exposiciones como la del periódico Reforma, o el Norte, que muy recientemente la creó. Pero el motivo de que estés con nosotros, Ana, es para invitarnos el próximo 19 de junio en el Centro Cultural Plaza Fátima, ahí vas a exponer. Muy buenas tardes. Platícanos un poquito acerca de esta exposición. Bueno, si vas a una exposición individual, se llama Entrotomí. Habla mucho de mi manera de expresar la obra de cada momento, de cómo vas madurando las cuestiones, preguntas hacia otra gente, hacia ti misma, no sé, te caes mejor. Pero ahorita es un Entrotomí, habla de como entretejido, entre las telas. De hecho, representación de tela de cómo es la humanidad como un textil, no sé, ¿no? Algo sí bajos, enredos, pero en sí, si alcanzas a verlo de una perspectiva de lejos, crea una obra de destino, una belleza. Pero en la mayoría de mis textiles, pues más bien todos ahorita, yo por los textiles mexicanos, me encanta, es como ser como plantita mexicana, o sea, usar mucho los textiles, los colores y tener un concepto padre de... Yo, perdón, padre, pero otro concepto de México, más colorido, más reciente. Ana, a mí me gusta conocer de los artistas de los encuentros. ¿Cómo fue tu encuentro con el arte? Yo estaba con una escritora y me decía, bueno, es que lo estaba estudiando ingeniería, y de repente una noche empecé a escribir toda la noche, y ya en la madrugada, o al terminar, me di cuenta que realmente me quería dejar de escribir. ¿Cómo fue tu encuentro? Pues mira, desde chiquita siempre he sido muy grande, me encanta estar jugando con la propiedad de que tengan que ver. Al empezar la carrera yo estaba llegada a la hora de arte, porque no era tan conocida cuando empecé, pero al terminar la carrera más que nada fue el final con mi tesis, que fue mi primera exclusión individual, y fue algo que me encantó, me decía, esto quiero, o sea, aquí estoy. Me encanta estar creando y me descozando, no nada más pintura en sí, pero de arte a una institución individual, se me va a dar a buscar el Centro de San Pedro, y la verdad me encantó, entonces yo dije, esto es lo que quiero, es lo que voy a hacer. Sí, Ana, claramente podemos ver que tú tienes mucho talento, y hablando de tu grupo un poco, sabemos que estudiaste en la Universidad de Tom Rey, que también tuviste la oportunidad de estar en el extranjero, en Beijing, y bueno, has participado en ya varias exposiciones, creo que estoy en lo correcto, nos fueron diez, pero ahorita tú nos platicarás una mejor, y bueno, la última, que nos estabas comentando, fue en México DF, fue un homenaje a Pelo Frensberg, un artista mexicano, que hace, con su manocilla, su famosa manocilla, donó, digo, no creo que el número, pero no hace ochenta y tantas sillas artísticas mexicanas, como arquitectos, artísticos plásticos, y una exposición en el Frens Media, ahorita el Frens, bueno, fue gastar hasta agosto, y digo, ¿cuál es mi colecta y se vamos a gastar en agosto? Entonces, pues yo, fue la incidencia, fue siempre, entonces está padrísimo poder, también compartiste esta manera de edad, estar en el curso de la institución. ¿A ti te gusta el compromiso con la gente? Entonces, también, aparte de que tienes ese... ¿Qué manera de edad? Entonces, también, ¿qué padre puedo estar a través de la... Sí, claro. Fíjate, nos lleva mucho la atención, insistimos demasiado en tu trayectoria, porque eres un joven, ya tuviste una mención humorística para el premio Bernardo Lucía Farías en el 2013, en la UAC, que es uno de los principales premios en las artes plásticas que se realiza en el Estado de Orobreo. Ya resultaste ganadora de la cuarta muestra que realizaba forma a través del periodismo del norte en el 2009, ya nos platicabas por ahí, parte de los antecedentes. Expulsiste en la auditoria de Luis Elisón en el 2014, ya estuviste en la Galería Arte Actual Mexicano, también, taller de uno más uno más uno en el artículo mexicano, en el Museo Metropolitano de Monterrey ya tuviste participación, en el Museo del Centenario, ahora en la Plaza Fátima, muy joven, nos lleva mucho la atención eso, y ha habido evolución en estos, pues no sé, siete o ocho años, desde que comenzaste con tus talleres, ¿has visto evolución y en qué tendencia vas? Bueno, he visto demasiado cambios, o sea, de cuadro a cuadro que hago, das cuenta que, o sea, me he hecho la diferencia, como persona vas madurando, ¿no? como la cosa de tu obra, en tu técnica también, y, mientras vas avanzando, vas des para atrás, dices, me falta mucho algo, no estaba ya, yo me sentía, 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 ¿no? ¿qué tendencia? ¿qué tendencia? ¿qué tendencia? Sí, la verdad, sí, me agradezco muchísimo, ahorita estoy, pues, los veo muy seguido, bueno, estoy todavía en un curso, en un taller, porque menos, y porque, pues, desde cuando nos juntamos a platicar, ahorita va a ser la, la presentación de mi exposición, ¿cuál es? Entonces, pues, también está padre como mentor, y es un amigo también. Bueno, muchas felicidades, gracias. Ana, bueno, pues, nada más, si quieres hacer una invitación al público, para poder, la presento, este sí, bueno, todos invitados, entrada libre, a Centro Cultural Plaza Fátima, ¿este jueves? El que sigue, el que sigue, a las 8 de la noche empieza, y se queda hasta 19 de septiembre. Muchísimo éxito, Ana, y por eso, por haber estado con nosotros, y con esto, nos vamos a la pausa. Una pausa, y regresamos con más charlas, aquí en la otra, un reto. Un reto. Un reto. Un reto. Un reto. Gracias. Un reto. Un reto. Un reto. ¿Está pensando? ¿Está pensando? ¿Está pensando? Hola, ¿puedo ponerme a usted? Llegó el momento de ayudarnos. Ah, ¿puedo? Dice que sí, pero que tú vas a escribir solo el programa de la sala. Sí, yo... Sí, ya le digo. Sí, ya le digo. Sí, ya le digo. Sí, ya le digo. Cuidado, el bosque de transmisor del TENG se puede reproducir en agua limpia y cualquier superficie que nada tiene en el mundo. Estos pasos para evitar que existan los jabón, flores y los todos los objetos que puedan acumular agua. Para todos los depósitos de agua. Por eso aquí...